Música Bueno amigos de Beneprés, bienvenidos a La Alla en Campaña. Hoy cerramos nuestra campaña para las elecciones municipales y nos acompaña Taiz Peñalver. Un placer tenerla con nosotros. La señora Taiz es escritora, es analista político, es abogada, es colminista de Beneprés, es ancla de NSR y además es colaboradora de distintos medios, entre ellos NTN24. Es un placer para mí tenerla acá el día de hoy. Y quería comenzar por, ¿cómo ha visto esta campaña electoral? Porque ha sido una campaña electoral realmente atípica. Ha sido una campaña electoral con muchos problemas de muchos candidatos, pero sin esa visibilidad que normalmente tiene una campaña. Definitivamente la fiesta electoral democrática a la que estuvimos acostumbrados en los 40 años de la democracia no ha existido. Pero no ha existido no solamente ahora, no ha existido a lo largo de los 18 años de la revolución chavista en el poder. Porque la fiesta democrática no tiene nada que ver con elecciones nada más y con votos, sino con la conciencia que cada ciudadano y la esperanza que cada uno de nosotros ponga en esas elecciones. Nosotros hemos ido a muchas elecciones a lo largo de estos 18 años, pero hemos ido a votar, no hemos ido a elegir. Te explico por qué. El voto es un derecho ciudadano, el voto es un derecho tuyo y un derecho mío. Son derechos con los que nacemos, son derechos con los que tenemos siempre debajo del brazo. Nadie nos obsequia el proceso del voto. Te repito, nuestro derecho. Es un asunto entonces de ciudadanos. En los países modernos, en las sociedades donde se ejerce el derecho al voto para elegir, para cambiar gobernantes, en esos países son los ciudadanos quienes van al CNE, quienes le reclaman al CNE, quienes exigen un registro electoral permanente, quienes denuncian que el voto electrónico no es un voto confiable. E incluso se les escucha, y en algunos casos, ciudadanos organizados y diferentes grupos han parado elecciones porque no están de acuerdo con las reglas del juego. Caso de México, casos de Suecia y casos de Alemania, inclusive. En Suecia, 20 días antes de unas elecciones, la suspendieron porque un grupo de ciudadanos demostró que el voto electrónico no era confiable y se suspendieron las elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!